¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un tutorial de cómo comprar en Amazon México. Primero tienes que ir al buscador de Google y poner Amazon México o si ya te sabes el link, pues ponerlo en barra de dirección. Ya cuando tú entres no vas a tener una cuenta o una contraseña porque posiblemente no estés logueado. Bueno, para tú poder comprar en esta página forzosamente requieres una inscribirte de manera gratuita. Nomás le darías en eres un cliente nuevo, le pones que sí, empieza aquí y llenas los campos. Por ejemplo, tu nombre, correo electrónico, contraseña, vuelves a escribir la contraseña anterior y crear una cuenta en Amazon. Posteriormente en tu correo electrónico pues ya te dice que estás aceptado. Solo estos datos requieres para poder después entrar ya en la página y ahora sí hacer tus compras. En lo particular, siempre que voy a comprar un producto no logueo. Primeramente me pongo a ver y observar cada uno de los productos. Realmente tiene una variedad de productos, entonces lo más recomendable ya sea que te vayas por departamentos y ya dependiendo tu interés, pues vas poniendo. Por ejemplo, si a ti te interesan los videojuegos, le pones en videojuegos y ya le pones que quieres comprar y te da como categorías. Y si le das clic ahí, pues verás todo tipo de productos. Y así te vas a ir. Prácticamente vende todo tipo de cosas. Desde cuestión de belleza, ropas, cosas para autos, para el hogar, computadoras, televisiones. En fin, una cantidad enorme de productos. Quiero aclarar también que el hecho de que tengas una cuenta de Amazon, también te da la posibilidad de comprar en Amazon Estados Unidos y Amazon Europa. En particular, en España. Pero en este caso es Amazon México el cual vamos a comprar. Otra cosa es que te puedes ir por los más vendidos. Si tú quieres ver más o menos lo que la gente está comprando, lo que más se vende, puedes irte y ya ver el producto. O puedes ir a los outlets cuando hay algún tipo de promoción o descuento. Está por categorías y ya le das tiki tiki y ya vas viendo que está a un precio mucho mejor. O si tú quieres ver algunas promociones que están en el momento, pues le das tiki tiki y pues vas viendo las promociones del día. Ya si te interesa, pues le das tiki tiki y pues ya puedes observar toda la información del producto. Esa es la ventaja de tener de alguna manera, pues, y comprar en Amazon. Otra cosa que sí es importante es que existe una membresía de Amazon Prime. ¿Qué significa esa membresía? Si tú tienes esta membresía, tienes algunas ventajas o servicios adicionales a aquella persona que no los tiene. No es obligatorio tenerlo. Si lo tienes está bien, si no, no pasa nada. De todas formas puedes comprar. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes digan, es que yo no tengo nada de eso. Y aunque no estoy interesado en pagar, porque recuerden que tienen que pagar cada mes 99 pesos. O pagar cada año. Cualquiera de las opciones está muy bien. Entonces, si tú no pagas eso, la única cuestión es que tienes una desventaja. Posiblemente tu producto te tarde más en llegar. No tienes servicios adicionales que son Amazon Music, Amazon Prime Video, que es parecido a Netflix. No tienes por primera vez y única ocasión 12 meses de Nintendo Switch Online, que es otra prestación que tiene. Y hay una página de streaming donde hacen videojuegos, creo que se llama Twitch. También con esta membresía que tú pagaste es 99 pesos al mes o del año. Tienes acceso a un canal en particular de Twitch, creo que se llama Twitch. Y es prácticamente gratis. Todo por 99 pesos. Y bueno, los envíos, si son de México, normalmente te van a llegar rápidamente. Tal vez dos días. Y no tardarte semanas. Si es de Estados Unidos, a lo mucho una semana se va a tardar en traer tu producto. Claro, aplica en algunos productos también. Hay que aclararlo. Y, por ejemplo, también otra ventaja es que no tienes que gastar mucho dinero para que el envío sea gratis. ¿A qué me refiero esto? Si tú compras algo de 50 pesos, 100 pesos, y no tienes membresía, vas a tener que pagar forzosamente el envío. Entonces, pues muchos dicen, no, pues no me conviene. A lo mejor me va a salir más caro el envío que el producto que voy a comprar. Con Amazon Prime, pues así sean 100 pesos, 20 pesos, 30 pesos, menos de 500 más o menos, será gratis. Entonces, no está nada mal. Esa es la ventaja de tener membresía de Amazon. En mi caso voy a comprar un cable 3.5. Entonces, como yo no quiero irme a buscar por departamento, voy directamente en el buscador y pongo lo que yo quiero. Aquí veo una serie de productos. Recomendación. Siempre vean varios productos que es prácticamente lo mismo que te están ofreciendo. Obviamente hay quien lo da un poco más caro, un poco más barato, pero aquí lo que conviene es ver si también tiene opiniones. Y así tú sabes si está muy bien la calidad del producto o si llega a tiempo, como debe ser. La mayoría de las veces en Amazon yo nunca he tenido ningún problema porque llegue el producto. Siempre me llega en tiempo y en forma. No he tenido ningún problema hasta ahorita. En este caso vamos a comprar un cable. Y si se dan cuenta, pues existe una variedad inmensa de cables, ¿no? Y te da muchas opciones. Por ejemplo, este está en promoción 109. Bueno, vamos a darle clic y vamos a ver si es más o menos lo que yo busco. Es un adaptador de 3.5, salida de audio. Normalmente todos los productos siempre van a tener algunas fotografías. Algunos le ponen video. Entonces aquí entraría en el 3.5, salida de audio. Y ponerlo en otro, ya sea una bocina o en otra cosa que es las entradas RCA rojo y blanco. Bueno, si bien es cierto, este cable sí me sirve. Puedo conectar, por ejemplo, salida de computadora a una bocina mucho mejor. Muy bien. Ahora dice que cuesta 109.65 pesos. Y envío gratis. Pero dice, en pedidos mayores a 499 pesos. Es decir, tendría que comprar más de 500 pesos para que el envío me salga gratis. Entonces muchos dirán, no, pues no me conviene porque yo no más quiero el cable. Si es que vienes por un cable, por así decirlo. Bueno, en mi caso, y como yo tengo Amazon Prime, pues realmente no me importa cuánto cuesta porque no voy a pagar el envío. Bueno, ese es un dato que les quiero dar para que lo tomen en cuenta. En este caso es una oferta, de hecho es una oferta relámpago. No está nada mal el precio, pero yo busco que el cable sea extenso y ahí va a ser el problema que posiblemente no tenga. Para eso ocupo ver cuánto más o menos tiene de extensión el cable. Bueno, recomiendo leer. Yo sé que mucha gente es muy huevona para leer. Pero si no lees, no te va a llegar el producto. Dice, quiero recibir el pedido el miércoles 10 de julio. Cómpralo antes de 19 horas y 58 minutos. Y elige el envío estándar. Bueno, esos datos no importan ahorita. Dice que es perfecto para teléfonos inteligentes. Ok, muy bien, todo está bien. El cable todo está bien, pero no dice las medidas. Entonces vamos a ver abajo si en el detalle vienen las medidas. Dependiendo del producto que se está vendiendo, pues algunas cosas no aplican. Por ejemplo, una batería recargable obviamente no aplica a este cable. Está el peso del producto, del envío, sí, entiendo, pero no está la medida del cable. Vale, entonces aquí te da un comparativo de lo que más o menos se vende parecido de otros usuarios vendedores. Por ejemplo, este está en 179 pesos. Pero te vamos a ver si no es lo que yo busco. Y bueno, viene más opciones de productos. Te ponen más. Y aquí empiezan las opiniones. Vamos a ver qué tal. Una persona, por ejemplo, ya le llegó. Se ve extenso el cable. Se dice que ve extenso, pero no dice cuánto. Dice, ya he comprado varios cables y me han funcionado a la perfección. Hasta el momento no he tenido ningún inconveniente. Debo decidir que al principio tenía mis dudas respecto a la marca y calidad que ofrecía. Pero cuando compré el primero, quedé encantado con la calidad. Muy bien, muy bien que haya dicho eso. Pero no dice exactamente la medida del cable. Y en la foto no aparece aquí cuánto es la medida del cable. Ah, sí. Un metro. Uno, uno con ocho. Bueno, la verdad que está muy bien el precio. Pero yo no busco un cable de un metro con ocho. Busco algo más extenso. Y bueno, lo recomendable siempre es ver las opiniones. A veces las opiniones de las personas, desgraciadamente las personas a veces no opinan de una manera objetiva. Opinan de una forma muy tonta. Por ejemplo, las estrellas, darle prácticamente las cinco estrellas suena que todo está muy bien. Que te gustó, que te funcionó para lo que es. Pero quiero ver si aquí hay una que sea menos de cinco que creo que no va a tener este usuario. Porque a veces las opiniones son opiniones muy obsoletas. Vamos a suponer un ejemplo de este. Por ejemplo, esta persona subió una fotografía, mostró el cable y dice que ya con anterioridad ya tiene experiencia en comprar este tipo de cable. Su redacción es, vaya, objetiva. Pero he visto en otros productos que luego la gente pone algo así como, compré el cable y vamos a suponer que no leyó. Vamos a suponer que yo no haya leído. Y yo dije, ah, el precio está bien barato, me lo llevo. Yo quiero un cable ahorita de tres metros. Este es de uno ocho. Entonces, como yo lo vi muy barato, puede ser que lo compre y ni me fijé en la medida. Imagínense que ya llega y yo después pongo aquí, el cable está muy bien, pero lo va a poner una estrella o dos porque era muy pequeño la extensión del cable. Eso no es objetivo. Porque la persona ni siquiera leyó o no buscó la medida. Si no tiene la medida y no la pone el vendedor, pues no lo compres. Desgraciadamente he visto opiniones así muy tontas. O sea, tienes que ser objetivo. Entonces, pueden encontrarse a veces opiniones así. En esta, al parecer, todos opinaron conforme les fue y creo que el vendedor pues está muy bien. Entonces, este cable no lo puedo comprar porque es de uno ocho. Así es que, pues, la oferta está muy bien. Bien, bueno, después se puede modificar al momento en que entres, pero bueno, no lo puedo comprar. Más sin embargo, aquí en el comparativo me salen otras, otro tipo de cables. Pero yo lo que busco es una extensión más o menos de tres metros. Y al parecer, este sí lo tiene. Aquí está tres metros y hasta 91.44. O sea, menos de tres metros. Y de dos. Pero quién sabe si lo tenga disponible. Al parecer, todo es igual. Aquí tenemos las fotografías. Puedes sacar del celular y ponerle una bocina. De hecho, la bocina, aquellos que vieron el video del unboxing de la bocina que compré, tamaño Jumbo. Pues sí, la entrada y salida sí son iguales. Entonces, sí, me va a servir. ¿Para qué lo quiero? Lo quiero para conectarlo. La salida de mi proyector que compré. Si vieron el 3.5, está muy bien. También, si vieron el video, compré un proyector. Y la verdad que está muy bien el proyector que compré. Ya vi algunas películas. Sí tiene sonido el proyector. Pero obviamente no es con el objetivo, ¿verdad? De que veas o escuches videos en el proyector. Porque el sonido no es tan agradable. No es que esté mal el proyector. Pero le puede dar un plus con esa bocina que compré hace tiempo. Pero pues ocupa un cable de 3 metros. Porque más o menos la bocina está alejada 3 metros del proyector. Al parecer, este es el que busco. Pero bueno, si son 3 metros, yo tengo que seleccionar 3 metros. Ya me sube el precio. 198 pesos. Pero aún así, creo que está a un precio accesible porque son 3 metros. Bueno, al parecer vamos a comprarle a esta persona. Pero le recomiendo siempre estar leyendo todo esto. Una cantidad nada más. No necesito más. En la parte de abajo, cuando dice comprados juntos, habitualmente hay personas o vendedores que te dicen Mira, tengo más cosas. Si tú le pones aquí, pues se agregan al carrito y en total va a ser esto. En lo particular, pues no estoy interesado. Nomás los desactivo. Y ya me sale lo que realmente iba a comprar. Igual, la descripción del producto. Todo lo que debe de tener. Peso, modelo, en fin. Todo ese tipo de situaciones, ¿no? Más abajo, te dan más anuncios de otras personas que tienen el mismo producto o algo similar. Aquí hay diferentes. Igual diferentes, pero creo que la mayoría sí está un poco más caro. Este está igual. Hay otras marcas. Y hacen un comparativo. Hay como un comparativo aquí. Que Amazon mismo lo hace. Igual puedes ver si está interesado o no. En este caso es vendido por Angry Group Limited. Pero más sin embargo está en México. Por lo cual no pasa nada. Esta, por ejemplo, sí lo venden directamente del almacén de Amazon México. Pero creo que no es... A ver, vamos a verlo aparte. Creo que no es de la extensión que ocupo. Además cuesta 240. Bueno, ahorita vamos a verlo rápidamente. Pues sí, sí podría ser. No, está muy extenso. No, está muy extenso. Sin embargo, este sí es de Amazon directamente. Se ve que a lo mejor está de buena calidad. Pero está sobrepasa mucho. No, yo para qué quiero un cable de 7 metros. Igual, tiene toda la información, etcétera, que ustedes pueden leer. No, en este caso no lo voy a comprar. Este está muy extenso. Pero aquí nomás de rápido. Por ejemplo, aquí están las estrellitas. Tiene más de 81% en lo particular. Siempre cuando tienen arriba de 80% en lo particular. Yo siempre les compro. Independientemente que aquí tuvieran una estrella. Por ejemplo, este no tiene. Este tampoco tiene 2. ¿Por qué? Porque se supone que muchas personas realmente sí lo recomiendan. Ahora, quisiera ver el de 3 estrellas. A ver si está por aquí la opinión. El de 3 estrellas. Quiero ver por qué le puso 3 estrellas. Vamos a ver si fue objetivo. Porque mucha gente luego no es objetiva. A ver, 3 estrellas le puso. Falso contacto. Después de escuchar que de repente se desconectaba un canal muy seguido. Me encontré con un falso en la Iriega hacia los RCA. Igual me tocó mala suerte. Se ven de buen material. Bueno, aquí no sabemos con exactitud si realmente dice la verdad o le tocó la mala fortuna. Porque pues se ve que han vendido bastantes. Quiero aclarar otra cosa importante. Aquí dice que hay 47 opiniones. No significa que realmente vendió 47 productos. No. Pude haber vendido más. Y muchos de ustedes me dirán. Entonces, ¿por qué aparece 47? No aparece lo que los demás compraron. Lo que pasa es que mucha gente luego no opina. En lo particular, por ejemplo. El primer año tengo más o menos un año. Sí, tengo como un año comprando en Amazon. Y algunos productos que he comprado han sido de los unboxing que ustedes han visto. Y todo ese tiempo que he comprado productos desde cosas pequeñas hasta en cantidades un poquito considerables. Normalmente no opino. No opino. Pero después me di cuenta que sí es bueno opinar. Porque así la gente se da idea de si le compras o no le compras. Yo lo que hago siempre es ser bien objetivo. Poner las cosas como son. Primero la parte de que si me llega el producto. Si está muy bien envuelto, etc. Y también la parte donde dice el producto si cumple realmente con especificación. Y bueno, y si sirve. Ya decir detalles como está muy bien, pero a mí no me gustó. Eso ya son algo personales. Que no es contra el producto, sino es como a ti te guste o no te guste algo. Entonces pues aquí. La verdad yo diría que no tiene pruebas, no pone pruebas. Si le pone una foto tal vez dirías. Bueno, posiblemente sí, ¿no? Pero la mayoría sale bien. Entonces no sé si este comentario vaya a ser correcto, ¿no? Bueno, en este caso no lo voy a comprar a este. Y aquí vienen los anuncios de esta marca. Todo muy bien. Bueno, todo marcha perfecto. Aquí está la descripción. Hay que leer obviamente. Muy bien, la distancia. A ver, la distancia entre dos. Ah, ok. La distancia entre los dos RCA es de 18 centímetros. Eso se refiere a la distancia entre estas dos entradas. No del cable. Muy bien. Hay que leer. Porque si no, después me voy a quedar con que no, no era eso. Ok, muy bien. Tienen garantía hasta de 18 meses. Bueno, muy bien. Vienen más productos y anuncios. Aquí algunas preguntas. Por ejemplo. Hay vendedores que una vez ponen las preguntas. Tengo una televisión Philips con las entradas roja y blanco y un estéreo con la entrada de 3.5. ¿Puedo reproducir mi televisión en el estéreo? Sí. Y viene otra respuesta más. Sí, la entrada en la televisión dice Input. Se reproduce música en la televisión. Pero si la televisión tiene entrada de 3.5, sale el amplificador. Y se controlará con el máster de Ampli. Pero si la televisión del conector rojo y blanco dice Amput, lo reproduces a tu aparato amplificador. Bueno, muy bien. Otra pregunta. ¿Este cable me sirve para sacar audio de una televisión de Sony con salida de audio 3.5 a la bocina Sony MHC-B21D? Sí. Ok. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, este pone la fotografía de qué fue lo que llegó. Muy bien. O sea, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Ok. Me gustó. Bastante. Excelente calidad. Los materiales. Es un cable muy resistente. El acabado. Ok. Las terminales. Genial. Es cromado. Muy bien. Ok. Ok. Esta opinión está. Muy bien. Tiene un 90%. Entonces, es seguro. Por ahí tiene un 2%. Me gustaría saber por qué tiene un 2%. Les unes que menciono. Ok. Vamos a ver si vienen de las estrellitas. Bueno, en este caso él compró el de 2 metros. Yo voy a comprar el de 3. Pero quiero ver, no más por curiosidad, el de la estrellita. Quiero ver el de la estrellita. A ver. Demasiado caro para lo que es realmente. Está muy caro para lo que es. Tenía uno de 15 pesos que compré chino. Y el rendimiento y calidad del audio es exactamente igual. Llegó en una bolsa tipo Zip Lock, no sellada, da la impresión de que el cable ya fue usado o no es completamente nuevo. Pues es una opinión de más de 265. No sé, no sé, se me hace no muy objetivo la persona. Digo, igual le puede haber pasado que le hayan dado un usado, pero no creo que le hayan dado un usado. No sé, posiblemente si equivocó vuelva a lo mismo. Por ejemplo, yo me fijé ahorita, yo quería uno de 3 metros. Y el otro estaba muy barato. Solamente que como yo ando buscando uno de 3 metros en particular, por eso estoy buscando también la medida de extensión. Si a mí, si yo por alguna razón se me hubiera olvidado y hubiera llevado el producto, posiblemente me hubiera molestado. O la persona se hubiera molestado. Es que yo quería uno de 3 metros y no estaba. Me dieron uno bien corto y posiblemente no hubiera sido objetivo. ¿Por qué? Porque yo no me fijé bien. Entonces aquí no sé, ¿verdad? Si este sea muy este, no sé. Porque existe mucha gente troll. Entonces no sé si Alberto Catesta sea un troll, la verdad. No sé, se me hace algo raro. Pero bueno, igual puede pasar, ¿no? Y bueno, eso de que un 15 pesos, bueno. ¿Quién dice que realmente está diciendo la verdad, no? Ahora, eso de que sea chino, no creo que tampoco tenga nada que ver. Yo pienso, en mi opinión, y de acuerdo a lo que está aquí en la lectura. Que él compró un cable en, yo pienso que lo compró en un Swan Mead o algo por el estilo. O esos puestos que se ponen en las calles. Yo pienso que sí lo compró el cable. Y sí, le costó 15 pesos. Y sí, a lo mejor era chino o de Taiwán o del que sea. O sea, es un cable usado. Compró un cable usado. Porque no creo que compre un cable de esto en 15 pesos, la verdad. Entonces, lo compró usado. Y obviamente, pues, la persona que se estuvo usando ese cable, a lo mejor estaba todavía en buenas condiciones. Eso, desde mi punto de vista, ya lo que yo alcanzo a leer, eso es lo que quiso decir. Y está comparando un precio de 15 pesos al precio de lo que cuesta aquí, ¿no? Entonces, creo que es un troll. Pero la mayoría, pues, se ve que, pues, está. Está acorde, ¿no? Y así es como deben ustedes estar leyendo cada producto que ustedes compren, aunque les devueva. No sean huevones. Porque mucha gente, pues, no lee y dice, ah, sí, quiero eso. Y clic. Y a la mera hora de que llegan las cosas, no es que yo no quería eso. Y ya empiezan a veces los falsos comentarios. Y eso a veces daña, pues, obviamente, al vendedor, ¿no? La reputación del vendedor. Y todo por la culpa de quien lo quiso comprar. En este caso, como yo nomás quiero esto. Ya nomás tengo que fijar que todo esté bien. Tres metros, sí, tres metros. Este es de dos, yo no quiero uno de dos. Aunque de dos cuesta más barato, pero no. Yo quiero uno de tres metros. Tres metros es lo que requiero. Un disponible, sí, yo nomás quiero uno. ¿Para qué quiero tantos? Vendido por Angry Group. Y enviado por Amazon, ok, no hay problema. Y, pues, agregar al carrito. Yo le pongo agregar al carrito porque no estoy en mi cuenta. Normalmente yo hago esto. Hay gente que dice, no, yo directamente me voy a meter de una vez. En lo particular no me gusta porque no vaya a ser la de malas. Y una de esas, pum, le dé comprar a todo y siempre me arrepentí, ¿no? Entonces le pongo agregar al carrito. Ya que le pongo agregar al carrito, pues se va poniendo el producto, ¿no? $198 pesos. Dice aquí, añade $301 para que me salga gratis. Pero vuelvo, repito, yo tengo el Amazon Prime. Entonces esto va a desaparecer. Voy a proceder al pago. Obviamente no estoy logueado todavía. Entonces ahorita que logueé. Y quiero ver una cosa. Bluetooth música, audio, ok. Ahorita que me logueé, pues ya, logueé, perdón. Pues ya, va a desaparecer eso. Nada más que por casualidad quiero buscar. A ver. Bueno, vamos a darle click. Proceder al pago del artículo afirmativo. Ok, obviamente no estaba logueado. Pongo mi correo electrónico. Que con anterioridad ustedes tuvieron que tener. O tienen que tener. Quiero aclarar que este correo electrónico sirve para cualquier plataforma de Amazon. Tanto Estados Unidos como Europa. En particular España. En particular ya he comprado en Amazon España. Y si llegan. Por ahí hay unboxing de eso. Y pues ponemos ya prácticamente entrar. Ya le damos iniciar sesión. Y ahora sí vamos a proceder pues a pagar. Viene obviamente la dirección. Ya no ocupo estar metiendo la dirección otra vez. La primera vez que haces todo el ingreso. Pones la dirección a la cual quieres que te llegue. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán. Oye, yo tengo. Yo quiero comprar un producto. Pero no lo quiero para mí. Lo quiero para otra persona. Pues en ese caso tienes que cambiar la dirección que pusiste. Si no te lo van a enviar a ti. En este caso también la tarjeta. Acepta tarjeta de crédito. Débito. Tarjetas prepagadas por ahí. Normalmente hay una Eva Norte de Amazon. Y en algunos casos. En algunos casos. Los vendedores te dan opción de pagar en OXXO. En lo particular no me gusta eso de pago de OXXO. Por eso tengo mi tarjeta de crédito. En este caso yo ya la tengo logueada. Ya no ocupo volver a escribir toda la información. Y entonces ya no más veo que esté bien. Supuestamente me dice que va a venir el 10 de julio. Pero eso a veces es como una medida. Porque a veces te llega mucho más rápido de lo que hice. Veo que todo está bien. Sí está bien. No está nada mal. Perfecto. Y como ven aquí pues 198 cuesta. No voy a pagar envío. Muchos dirán. Oh que suave. Pues sí. Sí está bien. Porque es un producto de un poco precio bajo. Y no voy a pagar envío. No sé cuánto costaría ya con envío. La verdad no sé. Como yo estoy logueada aquí. Y no tengo otra cuenta. No puedo decirle. Ah mira lo que me ahorré. No sé. Pero pues ya me ahorré dinero. Yo sé que yo pago 99 pesos al mes. O pagar el año. Que es mucho mejor. Pero hay que ser honestos. Cuando tú compras una mercancía. Ya sea una página como Amazon. Mercado Libre. O AliExpress. La verdad. Hay que ser sinceros. 99 pesos. No creo que te cueste un envío. A cualquier parte de la República Mexicana. Para serles honestos. No creo. Al menos que lo envíes en Correos de México. Si bien te va. Pero no creo. Entonces realmente. Sí es un ahorro. En lo particular. Hago entre 4. Más o menos 4 compras al mes. En Amazon. La mayoría son menos de la cantidad de 500 pesos. Que me piden. Entonces. Pues sí. Sí es un ahorro para mí. Y bueno. Aparte. Tener todo lo que es. El Amazon Prime. El Amazon Music. El Nintendo Switch Online. Un año. Te da esa promoción. Desgraciadamente. Eso no lo tengo. Porque no tengo el Nintendo. Entonces. No. Ahora sí que no me beneficio. Pero. Quienes tienen. Tienen un año nada más para usarlo. El Nintendo Online. Entonces. Si lo tienes. Pues cómprate el Nintendo. Y mínimo solo un año. Creo que es nomás un año. Y es por tarjeta. O sea. Dependiendo de la tarjeta que logueas. Pues es la tarjeta que de ahí se va a pagar. ¿No? Te damos confirmar pedido. Si. Estoy correcto. Vamos a confirmar pedido. Y bueno. Pues ya me dice. Gracias por haber realizado tu pedido. En este momento. A mí me va a llegar. Un correo electrónico. A la bandeja de entrada. De toda la información que hicimos. Con el prese y todo. Y ya nada más falta esperar. A que llegue mi producto de Amazon. Y pues ya. Ya si quiero seguir viendo. Pues ya me pongo a ver más productos. O pues ya le doy cerrar. En lo particular. Cuando ya termino de ver algo. Pues ya nada más le doy cerrar. No me gusta ver con mi. O así con mi logueo. Porque no me quiero equivocar. En que llegue a darle a comprar productos. Y no lo quiera. Y así es como se compra en Amazon México. Fácil y sencillo. Entonces pues bueno. Espero que les haya servido la información. De cómo pueden comprar. Realmente es fácil. O sea no tiene tanta complejidad. Y bueno pues muchísimas gracias. Y para la otra. Vamos a hacer ahora una compra. Pero de Amazon Europa. En particular España. De la madre patria. Para que vean que sí. Y que sí llega el producto. Porque yo tengo que hacer el unboxing. Para que vean que sí llega. No de que no me llegó. Entonces si por algún motivo. No ven el unboxing. Quiere decir que no me llegó el producto. No pero Amazon en lo particular. De más o menos un año que yo tengo. Yo no he tenido ninguna experiencia negativa. Yo no la he tenido. Yo sé que a lo mejor por ahí alguien. Vaya. Si pudiera tener alguna cuestión. Ahora. ¿Qué pasa cuando de repente. Si no te llega el producto. O qué pasa no. Hay un apartador de reclamación. Eso se ve. Ya cuando te metes a pedidos. Y ya te dice. Te dan un tiempo. Un tiempo prudente. Si tú ves que no llega. En ese momento. Puedes pedir una reclamación. La primera instancia. De la reclamación. Es que hables con el vendedor. Hablas con el vendedor. Y ya el vendedor te dice. No pues que sí. Que no. Que no sé qué. Y a veces te dicen. O quieres el reembolso. De tu. De la cantidad de lo que pagaste. O quieres que te envíe. Nuevamente el producto. Ya tú decides. Si lo quieres. O no lo quieres. Pues. Ya pasa no. Una. Una experiencia. Que sí me pasó. Dentro de Amazon. Aunque es Amazon México. Hay muchos vendedores externos. ¿A qué me refiero? Con que hay vendedores externos. Si se supone que compro Amazon México. A ver. A ver. Explícamelo. Ok. Amazon México. Tiene aquí. Algunos. Almacenes. Tiene su almacén. En México. Creo que está en la ciudad de México. Entonces. Ahí en ese almacén. Hay muchos. Bueno. Amazon México. También compra productos. O sea. Es un vendedor realmente. Amazon México. Compra un producto. Y los pone en su almacén. Y hay otros vendedores. Que dicen. Oye. Amazon. Pues yo también quiero ganar. Y te dicen. Ok. Perfecto. Déjame todos tus productos. Yo te ayudo a vender. Digo. Ahí ya sería una cuestión de. De negocios. Y a cualquier producto. Pues yo aquí mismo lo despacho. Entonces. Es. Productos de Amazon México. Y productos de otras personas externas. Que están en el almacén de Amazon México. Por eso. Cuando. Llega tu caja. Y dice. Amazon México. Significa que estaba en el almacén. Aunque a veces. No fuera un producto de Amazon México. En particular. Como en este caso del cable. No es de Amazon en particular. El vendedor. Si no es la marca. Algo con uno. Entonces. Eso quiere decir. Que Amazon México. Lo tiene en su almacén. Pero sabe que. Parte de la empresa esa. A veces. En mi experiencia. Solamente una vez. Pasó. De que hace un año. Más o menos. Cuando empecé a comprar en Amazon. Había de un vendedor de China. Lo que compré. No era para mí. Para empezar. Era unos productos de bisutería. Y la verdad. Estaban a un precio. Muy barato. Cuando son compras. De un vendedor. Como China. Taiwán. De esos lugares. Alejados. Si te especifica. Tantos días. Normalmente son meses. Y se entiende. De aquí que llega hasta acá. Entonces. Decía. Me parece 60 días. Como era la primera vez. Y yo no sabía. Cómo era de hacer las reclamaciones. Yo me esperé. Los 60 días. Que iban a llegar. O sea. Las estimadas. Yo al principio. Pensé. Dije. Bueno. A lo mejor. Llegaron. Y no estaba en mi casa. En mi domicilio fiscal. Dije. No. A lo mejor no estoy. Dije. Entonces. Voy a esperarme. Por si han dado caso. Ya que vi que pasaron algunos días prudentes. Dije. Bueno. Vamos a hablarle con el vendedor. El vendedor. Habló y me dijo. Y me dijo. ¿Sabes qué? Pues no tengo exactamente a dónde está. Dice. Espera tantos días. Me dijo. Si no llega. Yo te reembolso. Ok. Perfecto. Y me dio como unos 15 días más. Y le dije. Pues la verdad. No me ha llegado nada. Dice. No te preocupes. Te voy a reembolsar. Y me reembolsaron el dinero. Y al día siguiente. Oh sorpresa. Llegó. Resulta. Que bueno. A veces. Pues bueno. Son cuestiones. De que no están al alcance. De los que te envían la paquetería. Pues. Es de la misma paquetería. Para empezar. No venía de. Ni de DHL. De las paqueterías. Que normalmente conocemos. Entonces. Eso fue lo que pasó. Ya. Pues el vendedor me dijo. No te preocupes. No necesito que me lo pagues. Quédatelo como una recompensa. Y yo. Perfecto. En ese caso. Digo. Pero. Claro. Yo siempre siguiendo los alineamientos. No era así. De que. Ay no me llego. Ya la voy a reclamar. No no no. Huevo y repito. Lean. No sean huevones. Lean todas las condiciones. Porque al final de cuentas. Tú vas a pagar. O tú vas a exigir. Y como exigir. Pero bueno. Me fue bien. En particular. Es el único. Vaya. Cosa mala que me ha pasado. Pero realmente no fue mala. Pero bueno. Hasta aquí la información. De cómo comprar en Amazon. Ya después vemos. Cómo comprar en Amazon Estados Unidos. Y Amazon Europa. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!